Sí, empezamos Zona de Pase, viene el 1, está Eduardo Feinman ya en el piso. Edu, querido, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo vamos? ¿Cómo andamos? Muy bien, muy bien. Escuchando atentamente lo de Pachelo. Lo seguiste, bueno, ¿quién no siguió el caso, no? Yo decía si el caso... Lo viví muy de cerca. Claro, sí. Te voy a contar un detalle. El tal García Belsunce... Horacio. Un tal Horacio García Belsunce... Era columnista del programa del Negro Oro. Me acuerdo perfectamente. Yo era el columnista político y este tal García Belsunce, Horacio... Hacía tribunales, ¿no? Judiciales, tribunales. Ponele. Sí. Un chanta, un... Pero decía que sabía, qué sé yo. Un día, o el día, el día, que muere María Marta, García Belsunce... 27 de octubre de 2002. Exactamente. Domingo. Exactamente. El lunes, el lunes, bueno, estábamos por empezar el programa. No viene Horacio, no viene Horacio, no viene Horacio. Arrancamos el programa con el Negro Oro en Radio 10. Era el momento en que Radio 10 era lo más. Sí, sí. El programa del Negro Oro, el programa número uno de la radiofonía argentina. Por escándalo. Aquí el doctor Sin era parte de esa mesa. Claro. Pero un honor fue ser parte de esa mesa. Saluda, no ve siempre, no ve siempre el pájaro. Sí, el negro, el negrito. Siempre nos ve. El negrito es testigo de esto que... Menos mal que tengo testigos vivos. El doctor Sin, el Negro Oro, y Lito Pintos. También. Que en estos momentos está viviendo en España. Tengo varios testigos vivos. Llama a este tal Horacio García Belsunce a la radio. Llama a uno de los teléfonos de la producción de la radio. Atiende el negro, le pasan con el negro. No, no te puedo creer. No. Yo lo escucho... Yo al lado del negro. El negro era un teléfono. No existían los teléfonos celulares. Entonces tenías que llamar a un teléfono de línea. Claro, claro. Sí, sí, sí. A los más jóvenes los teléfonos de línea tenían una... Tenían los... Viste, apretaba los botoncitos. Sí, sí, botones. En ese momento ya tenían botones, ¿no? O si no... El disco. El disco. No, no te puedo creer. No te puedo creer. Pero ¿cómo? Pero ¿cómo? Pero ¿cómo María Marta se muere? Pero ¿cómo se murió? Me pasa a mí, porque el negro tenía que ir al aire. Horacio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Llorando. A mares. Lloraba. Mal, mi hermanita. Mi hermanita. Textual, ¿eh? Mi hermanita. Mi hermanita. Mi hermanita. Se murió, Eduardo. Qué dolor, mi hermanita, que vos conociste tanto. Claro, yo la conocí a María Marta, porque además, ellos dos juntos tenían un programa de cable. Claro. ¿No? Que conducía a María Marta. Creo que lo sigue manteniendo el... Ay, ¿cómo se llama el programa? Porque lo entrevistamos hace un rato. Lo sigue manteniendo el programa. Ah, ¿lo sigue teniendo? Sí, en un cable de tigre, nos dijo. Bueno. No me acuerdo el nombre, pero se me fue el nombre. ¿Lo entrevistaste hace un rato acá? No, y a las cuatro de la tarde. Mirá. Yo jamás hubiera hablado con él. Mirá. No sabía esta historia, pero contámela, no la sabía. Tremendo mentiroso. No la sabía, no la sabía. Tremendo mentiroso como parte de su familia. Tremendos mentirosos. Sí. No sabía esto que estás contando vos. Pachelo sí, Pachelo no. Claro. Horacio, ¿pero cómo fue? Mi hermanita se resbaló en la bañadera. Se golpeó con la flor de la bañadera. Le digo, ¿qué flor? Las manijas. Este que las manijas del agua caliente y el agua fría. Viste que antes eran cuatro puntas. Se resbaló, se iba a bañar, se resbaló y se clavó y se murió. Qué tragedia, qué tragedia, qué tragedia. Bueno, la hermanita se resbaló en la bañadera. Esa era la versión oficial de la familia. Es verdad, es verdad. Tenía cinco balazos en la cabeza. Horacio García Belsunze contándoselo al Negro Oro y a mí. Impactante esto. Se murió, se murió, velatorio, fiscal, fiscales. Molina Pico, el primer fiscal. Era el fiscal, sí, pero era amigo. Horacio era muy amigo. De Romero Victorica. Romero Victorica, ¿por qué dije Basterica? Romero Victorica, que era jefe de los fiscales en aquel momento. Fiscal de casación. De casación de la provincia de Buenos Aires. Romero Victorica, sí señor. Muy amigo de la familia, llega. Che, tienen que llamar a un fiscal. No, se cayó, se cayó, se resbaló. Pobrecita. La velaron en la cama. La velaron en la cama. Sí, en la misma casa. La querían cremar. Lo conté, se lo dije ahora, señor. La querían cremar. Sí, él me dijo que no fue así. Yo se lo dije hoy en la entrevista. Hicieron truchar el certificado. Lo que no se lo querían dar en la provincia de Buenos Aires fueron a la capital federal, al barrio de Recoleta. Juan Ramón Gaurí Gordon era el primer médico que fue condenado a tres años. Por eso que estás contando, Gordo. Gordo, cuando te dijo esto... El mismo García Belsunce era muy amigo, yo también era muy amigo en ese momento, creo que era subjefe o jefe de la policía, el gordo... Cazafús. 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 Ángel Cazafús. Ángel Cazafús. Era un tipo, el gordo Cazafús. Sí, sí. Te puede contar la historia de ese momento, de ese día, donde el mismo García Belsunce le pide a Cazafús, no me traigas la policía, por favor. No me traigas, te lo pido, por favor, por el honor de la familia, por la familia. Querían esconder todo. ¿Por qué te crees que fueron condenados por encubrimiento? Sí, después todos sobreseguidos, ¿sí? Si la memoria no me falla, bueno, se estuvieron 15 días presos los Urtig, Bartoli y García Belsunce. Bueno, y eso sí se va a acordar muy bien de esto. Por el famoso pituto, ¿no? Yo creo que en algún momento llegaron a decir que el flaco Rivas, el abogado... ¿El abogado? Gran amigo mío. Abogado y testigo, Edu, ¿te acordás? Un fenómeno, el flaco Rivas que acaba de morir. Sí. Hace unos meses. Que el flaco, que Pachelo le había pagado un millón de dólares. Mentira. Abogado de Pachelo. Falso. Pero falso. Yo lo conozco al flaco. Sé la casa, conozco su historia. Es una manga de mentiroso ese. Pero bueno, está bien. ¿Qué sé yo? Pachelo, sí. Pachelo, no. ¿Qué sé yo? Sí, la sala 1 de casación determinó que fue homicidio, crímenes, causa. O sea, matan para ocultar el crimen de antecedente. Mirá vos. Y que... El famoso revólver que nunca apareció, ¿no? Mirá vos. El famoso revólver 32. Yo ahora no recuerdo la cantidad de jueces y fiscales que participaron de la primera etapa del juicio, ¿no? Cuando lo llevan a... ¿Cómo se llamaba? El... Carrascosa. Sí, Carrascosa fue condenado. Carlos Carrascosa. Tuvo seis años detenido. Pero pasó por todas las instancias. Todas. Y todas las instancias lo vieron culpable. Y todas las instancias vieron a la familia encubridora, ¿no? Con todas las pruebas. Hasta que, mirá vos, qué casualidad, unos días antes de que se termine todo, alguien reflota, ¿no? Para que sea Pachelo. Te digo, a mí me tiene sin cuidado Pachelo. Era un ladrón, hijo de su madre. Sí, está preso por eso, de hecho. Pero bueno, qué sé yo. El sobreseguimiento de García Belsunce y el resto que nombrás vos, Esteban, fue por la inacción de la justicia, ¿eh? Porque fue por prescripción. Claro. Sí, fue por prescripción. Fue por dormir la causa durante determinado tiempo. No, porque fueron inocentes. Para lograr esto. Sí, y de Bart... No, porque fueron inocentes. Y de Bartoli porque murió. Correcto. Bartoli, que entiendo como cáncer, si la memoria no me falla. Obviamente, obviamente. Pero la corte consideró que las cosas eran inocentes. Sí, cuando fue a la corte, sí, Casación lo condenó a perpetuo y fue a la corte. En el medio también estuvo, cuando llaman Ángel Casafuz, aparece el comisario inspector de Gastaldi. De Gastaldi. Que después apareció en la causa de Marcelo D'Alessio. Sí. Y está sometido a juicio. En Dolores. Aníbal de Gastaldi. Fue el que mandó Casafuz al lugar. Y después, mirá lo que son las cosas. Apareció un famoso pituto debajo del cuerpo del ojo. En el baño. Y se callaron la boca. Lo tiraron el inodoro. Lo tiraron el inodoro. 2 de diciembre se hizo, Edu. La matan. La matan el 27 de octubre. La autopsia se hace el 2 de diciembre. En el medio es lo del pituto. El pituto lo tira al inodoro. Urtik. Son Urtik. Medio hermano de Horacio García Belsunce. Entre todos lo miran. Carrascosa lo ve también el pituto. El nombre pituto lo pone Horacio. Horacio, sí. Y dice, me parece que es el coso que sostiene el estante de la bañadera. Y lo tiran. Pero después el propio Urtik dice, sí, lo tiramos. Le dicen al fiscal. Y el fiscal ordena romper todo. Y lo encuentran en la cañería. En la cámara séptica lo encuentran. En la cámara séptica. En la cámara séptica lo encuentran. Creo que John Urtik cuenta que él mismo se metió en la cámara y empezó a revolver mierda hasta encontrar el pituto. Era el sexto balazo. Los cinco dieron en la humanidad de María Marta, en el cráneo. Bueno, esto lo determinó la autopsia. Es un revólver 32. Corregime, Gaby. Pero vos fijate la diferencia de la historia inicial. Disimulando los impactos. Mi hermanita se resbaló. Porque ese era el relato oficial que nos contó al Negro Oro y a mí un tal Horacio García Belsunce. Es lo que se contó incluso a la justicia. ¿Recordás, Edu, la protagonista Beatriz Michelini? La masajista. La masajista, exacto. La masajista, se jugaba a Boca River. Claro. Estaban todos mirando el partido en la casa de Bartoli. De los Bartoli. De los Bartoli. Carrascoza también. Llovía ese día. Llovía. La masajista está esperando en la planta baja. El baño está en la planta alta. Está esperando ingresar a la vivienda para dar una acción de masajes a María Marta. Nadie le abría. Llega Carrascoza y es la que le abre. Y Carrascoza le dice, hubo un accidente. Y le ordena a ella que limpie con lavandina el lugar. Bueno, a posteriori lo que fue la escena del crimen. Ella también estuvo procesada. Llegó al juicio procesada y en el juicio se determinó su inocencia. La de Beatriz Michelini. Pero bueno, qué sé yo. Muy bien, qué sé yo. Perfecto. Ojalá se pudra en la cárcel. Si es verdaderamente el asesino, ojalá que se pudra en la cárcel. Ya estaba en cana igual. Sí, sí. Por otros delitos. Por robos. El tipo era. Pero había sido absuelto del homicidio. Sí, había sido absuelto. En un fallo dividido. Sí, de hace dos años. Recordarás que... En el 22. El fiscal Ferrari. ¿No? Sí, Ferrari. Ferrari Quintana González. Ahora, vos fijate una cosa, ¿no? Terminan condenándolo una vez que el flaco Rivas muere. Sí. Antes no. El abogado de Pachelo, ¿no? Antes no, sí. Correcto. Yo no había reparado el dato. Mauricio Alessandro recordó en una entrevista que le hicimos la figura del doctor Rivas. Yo me había olvidado de la figura del doctor Rivas. Fue clave. Sí, sí, claro. Sí, el abogado de Pachelo. Fue clave. Me había olvidado. Fue clave. Pero bueno, qué sé yo. ¿Y la casa? ¿Sabés quién tiene la casa? Por mí, que se pudra en la cárcel, Pachelo, me tiene sin cuidado. Lo que no me banco es la mentira de la familia. Esa parte no me la banco. No, no me la banco. ¿Sabés quién se quedó con la casa? No me la banco. La hipocresía, la... ¿Sabés quién se quedó con la casa? ¿La vendieron? Sí, la compró el abogado. ¿La vendieron? El abogado. En esa misma casa se filmó la serie. Claro. Una serie, una biopique. Sí, totalmente, totalmente. Sí, sí, la serie, sí. La compró el propio abogado, yo no me acuerdo el nombre del abogado, el propio abogado defensor de la familia de Carrascoza se terminó comprando la vivienda. ¿Lo compró o se quedó con la...? Bueno, bueno, eso rápido, vos, eso rápido. A cambio de los honorarios. No tenían cómo pagar los honorarios, le dijeron, te dejamos la casa. Y Horacio García Belsun se dijo, los abogados lo esquilmaron a Carrascoza. Dijo en la entrevista que mantuvimos a las 4 de la tarde, lo esquilmaron. Yo no sé si hizo... ¿Lo esquilmaron? Eso dijo, sí. Siempre quedará la duda, la incógnita, de por qué la familia quiso hacer pasar como una muerte natural, lo que se trataba de un homicidio grabado. Muerte natural no, accidente. Claro, bueno, pero se transforma, digamos, sin participación de terceros. Sí, está bien, pero no. ¿Por qué quisieron cuando tuvieron...? Siempre es una muerte violenta. Taparon con la gotita las heridas. ¿Por qué quisieron hacer eso en lugar de llamar al 911, dar intervención a la policía y que investigue la justicia? Es que no querían nada, no querían nada. ¿Y por qué? No entre la policía, que no entre nadie. ¿Y cuál habrá sido el motivo? El por qué. Llámalo a Casa Fus. Llámalo a Casa Fus. Cuando a la luz de todo... Esperá, ¿está en línea Patricio Ferrari, el fiscal? Ah, el fiscal, ahí está. Fiscal, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Feynman le habla. ¿Cómo le va? Cortó, se cortó. Se le cortó. Sí, Edu, Ferrari es el último fiscal de juicio que dice, estoy convencido que lo mató Pachelo. Estoy absolutamente convencido. Hoy, la sala 1 de casación en la provincia de Buenos Aires le da la razón a Ferrari. Es el último fiscal de juicio cuando había sido absuelto Pachelo. Bueno, hoy se dio vuelta, se dio vuelta el caso, el expediente, ¿no? Hay que destacar el trabajo de los tres fiscales, son tres. Sí, yo me acuerdo de Ferrari, pero son tres. Patricio Ferrari, que es un fiscal adjunto de John Royal, del fiscal general. Es raro que hayan tomado el caso y se hayan acordado de esto justo cuando faltaban, no sé si dos semanas o una semana para que se cierre el caso totalmente, ¿no? Estaba a la espera de lo que... Casación tuvo una semana de resoluciones, ¿no? Antes, la misma sala, la misma sala con Mancini y Budinio resolvió hace unos días la confirmación del caso Baezosa. Claro, es verdad. Vos dígate una cosa. En la misma sala. Es cierto lo que me dice Marcelo López Macías, un gran periodista que yo puedo trabajar mucho en Telefe, gran periodista de investigación, me dice que los Belsunce hablaron del pituto dos semanas después de la muerte, pero lo tiraron de manera inmediata. Sí, sí, sí. ¿Por eso? Sí, sí. Lo reconoció Horacio hoy, cuando entendemos lo reconoció. Y lo dijeron porque el tema estaba a punto de difundirse, ¿no? Entonces, qué sé yo. La justicia siempre tuvo, siempre tuvo Patricio Ferreris, un gran fiscal, igual que Quintana y que González los tres. ¿Por qué motivo la familia llevó a cabo? ¿Intentaron disimular lo que terminó siendo un homicidio agravado? ¿Por qué cuando encuentran a María Marta García Belsunce se rellaman al 911, no tocan nada, intervenga la policía y a partir de la justicia? ¿Por qué intentaron hacerlo pasar como un hecho propio de María Marta y no con terceros? Porque siempre los Belsunce se creyeron una familia pituca, como diría Yarjora, ¿no? De la high society, que no lo eran. Sí, Pachelo. Y que no había, y que no, y que no, ¿viste? Si hay miseria que no se note, si tenemos un problema que no, no, ¿viste? Bajo perfil, que no hagamos solas y qué sé yo, qué sé cuánto. En vez de investigar un asesinato. Porque aquí el tema, a mí los Belsunce me tienen sin cuidado, ¿no? Los Pachelo me tienen sin cuidado. El tema era María Marta García Belsunce, quien fue asesinada, brutalmente asesinada. Y que volvió antes a la casa, de lo que pensaban, según la justicia hasta ahora, Nicolás Pachelo. Que dice el fallo de hoy, que es un poco la hipótesis acusatoria de Ferrari en el juicio, que cuando llega a la casa, estaba dentro de la misma Nicolás Pachelo, consumando el robo. Como se conoció, ella entró a bañarse, o entró al baño, como se conocían, él, sí, desenroja seis disparos de su revólver calibre 31, un revólver muy viejo, que entiendo, jamás apareció. Nunca apareció. Los cinco balazos dan en el cráneo de María Marta. Sí, pero a corta distancia, me parece. Completamente. No es de... No, 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 a corta distancia. Y la autopsia determinó que los cuatro siguientes, al primero, fueron para rematarla. Exacto. Para asegurar el resultado. Con el primero ya había terminado con la vida. Y el sexto es el pituto. Correcto. El sexto es el pituto. Es decir... El pituto es la bala deformada, es lo que queda acá. Eso es lo que después se empieza a llamar como un mento mediáticamente pituto. Sí. Y quien le dice al fiscal del pituto, de acuerdo a lo que cuenta la historia oficial, ¿no? Ahora, si hablamos con Fraile, le podemos preguntar. Entiendo que es John Urtic el que le dice después al fiscal. El fiscal que es Molina Pico. Ah, nosotros tiramos algo. Medios se ponen de acuerdo para tirarlo porque desconocían lo que era. ¿Sí? Conmovido por la muerte. De acuerdo a lo que dice la familia García Belsunce y la familia Urtic, medios hermanos, ¿no? De los García Belsunce. En el medio, la aparición del fiscal Romero Victorica, que era fiscal de Casación Federal. Claro. Y todo lo que pasó, la condena con una casa, con el titular de una casa de... A partir de ahí, del caso García Belsunce, se empezaron a modificar los certificados de autopsia. Seguramente Claudio se acuerda. Porque ahí se determinó que el mismo médico había firmado dos certificados de autopsia con una diferencia de tres minutos. De defunción. De defunción, correcto, perdón. ¿Por qué? Porque lo dejaban firmado y después lo completaban. Claro. ¿Y fue la Casa Sierra o no? Sí, señor. ¿Casa Sierra o la Salocosta? No, Casa Sierra. Casa Sierra. Casa Sierra. Primero van a uno en la provincia de Buenos Aires. Y dicen, no, de ninguna manera. Lo que usted me pide es ilegal. Exacto. Y entonces van a la ciudad de Buenos Aires y ahí, con alguna maniobra... Había un empleado que tenía en un cajón certificado firmado. Claro. Que era histórico hasta esa época, esa maniobra delictiva. Sí, por supuesto. A cambio de dinero. Si vos no querés ocultar algo, no haces eso. No. Llamás al 911, que venga la policía. No lo haces. Recuerden que el médico que llega al lugar jamás llama a la policía. Nunca. El médico es condenado... A partir de este caso cambió totalmente el protocolo cuando hay una muerte en un domicilio. Así es. Lo que sí realmente es absolutamente exótico y muy difícil de entender. Yo se lo pregunté hoy, Horacio. ¿Cómo no se dieron cuenta que tenía cinco balazos en la cabeza? A ver, uno no tiene el expertise de estar observando estas circunstancias. Pero de haber realizado coberturas periodísticas de algunos hechos policiales, cinco balazos en la cabeza. Sí, mira. Es que sí se dieron cuenta. Me está escribiendo la mujer del flaco Rivas que también estuvo durante todo el proceso. Lo acompañaba mucho al flaco. Mucho, mucho. Mandamos un beso muy, muy grande desde acá. Nos está viendo y me dice que Urti cuenta lo del pituto porque Ongay lo iba a contar. Ongay es otro personaje. Ferrari, un prepotente. Dice que Ferrari, este fiscal que nos acaba de cortar, es un prepotente. Que Pachelo estaba corriendo y María Marta lo sobrepasa con la bici. Es imposible que él llegara antes. O sea, si estaba corriendo, no estaba robando. No es la hipótesis que dice la sentencia. Bueno. 480 páginas. Bueno, es la hipótesis. Sí, sí, claro. De Ferrari y compañía para poner a Pachelo en la escena. Sí, sí. El tema es que no estaba en la escena. Ponele que llegue después. Bueno, eso te lo tomo, ¿no? Llega María Marta, llega Pachelo, entra. Bueno, eso puede ser. Ahora, ponerlo en la escena cuando no estaba en la escena. Porque además hay dos testigos, dos chicos chicos que lo ven, ¿no? Lo ven, ¿no? Es que esa era la hipótesis de la defensa. Es la hipótesis con la cual... No, la del fiscal, Molina Pico. Bueno, pero Molina Pico terminó en una fiscalía tristemente en Tigre, archivando expediente. Claro, porque... Murió la carrera para Molina Pico a parte de esto. Molina Pico avaló muchas de las irregularidades que se dieron en el expediente. La versión oficial indicaba que Pachelo en ese momento ha ido a comprar con su mamá, si la memoria no me falla. A un shopping. Exacto, exacto. Creo que eran unos guantes o un regalo para un neno, unos guantes del Hombre Araña o de Superman. El tema es que el shopping está a más de 40 kilómetros del country Carmel. Country Carmel que fue fundado por la familia Pachelo. El padre de Pachelo que todavía vive en el lugar, por lo que tengo entendido, es el fundador del country. Y esa hipótesis o esa coartada se desvaneció, por lo menos en el expediente judicial, y por eso fue condenado. Gustavo Echen compró la casa. Echen, Echen, ¿se acuerdan? Sí, claro, obviamente. Fue compañero mío de la facultad. Ahí está, mirá, es el que tiene la casa. Era el abogado de la familia. Un gran abogado. Uno de los abogados. Jugábamos juntos al fútbol en la facultad. Fuimos compañeros dos años y medio en la facultad, en la UBA, en la UVE. En la UVE, los dos primeros años que estuve ahí en la UVE, después me pasé a la estatal, a la UVE. Un gran tipo, Gustavo Echen. ¿Qué caso? Tremendo. No, 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 a ver, un caso donde en ese momento era una novela, era una cosa muy impresionante. Un caso investigado de otra manera de lo que se investiga hoy, porque hoy la tecnología, la prueba científica, la evidencia digital, etc., como el caso de Wolfenson, el empresario muerto en Pilar, la tecnología permitió determinar hasta el camino de la empleada, el celular, la activación, las cámaras, en esa época no había tantos recursos tecnológicos, fue más... Sí, el cuidado del lugar derecho, ¿no? Exactamente, bueno, que es lo que no pasó acá. Ni acá ni en otros casos. El caso de Almazo, son lugares donde la escena del crimen, o la presunta escena primaria, en este caso, terminó desnaturalizándose. Se contamina. Es claro, está absolutamente contaminada. Pero fue un caso apasionante, ¿no? Sí. Todo el mundo, la sociedad argentina, hablaba de eso todos los santos días. Totalmente. En toda mesa familiar, de amigos, era el tema. Y ahora también, vos sabés que me escriben mucha gente, abogados, mucha gente que te conoce, me dicen, lo que dice Eduardo tiene razón por esto, por lo otro, todo el día, hay mucha gente que sigue aportando versiones, datos. Bueno, en concreto, hoy hay un fallo que tiene 400 carillas, ¿sí? Que encuentra penalmente responsable de homicidio, crimen y causa a... Esperá, esperá, fiscal Ferrari Feynman le habla. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Y estamos acá con Trebuch. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Doctor, bueno, ¿me puede contar cómo lograron poner a Pachelo en la escena del crimen? Bueno, nosotros explicamos, es difícil hacer una nota periodística, lo que eso demanda. La realidad es que la evidencia que nosotros obtuvimos fue arreglada en banda del tribunal. Nosotros conseguimos en primera instancia un fallo de la presidencia del tribunal del doctor Federico Ecke, que después de 20 años fue la primera condena que se hizo de alguien como autor material del homicidio, que fue Pachelo. Bueno, esa condena fue ratificada hoy por dos jueces del máximo tribunal de casación penal. La prueba es variada, categórica y de distinto sesgo. De todos los elementos de juicio que se colectaron a nuestro modo de ver, o que ratificado por la Cámara de Casación, surge indivívocamente que Nicolás Pachelo es el doctor del homicidio de María Marta García Valsuz. Ok, una pregunta concreta. ¿Pachelo estaba en la casa y después llega María Marta? Nuestra hipótesis de trabajo, que es la que dejamos traslucida en el juicio. Para esto hubo una experiencia que brindó el grito Daniel Salcedo, un elemento de una preanimación sobre los hechos. Nosotros somos de la convicción que al momento del hecho, Nicolás Pachelo ya estaba en la casa y nuevamente le hizo María Marta. Pero sin embargo, Pachelo estaba corriendo y María Marta lo sobrepasa con la bicicleta. Es imposible que Pachelo llegara antes. Es técnica y humanamente imposible correr más rápido que la vice. Hicimos una pericia del recorrido de los tres jóvenes que cruzan a Nicolás Pachelo y a María Marta. Los tres jóvenes dicen lo mismo en el año 2012, en el año 2007, en el año 2011 y en el año 2022. ¿Bien? Que es el cruce famoso entre María Marta y Nicolás Pachelo. Ok. Fuere como fuere la circunstancia, porque nosotros creemos, nosotros desistimos de la acusación hacia los vigiladores. Entonces, la circunstancia en la que se encontraban en la casa en soledad, más allá de quiénes han ingresado primero y quiénes han ingresado después, No, no, pero es importante quiénes... Nicolás Pachelo y María Marta, deriva el fallecimiento de ella con los edipados. O sea, por el partido, más allá del tiempo que se produce el ingreso, no el ingreso. ¿Y qué prueba hay de que Pachelo empuñó esa arma? ¿Ah? ¿Se refiere a pruebas científicas? Sí, qué sé yo, no sé. ADN... ¿Qué prueba hay de que empuñó el arma? Eduardo, usted me está pidiendo que le describa por ahí en cinco minutos lo que es un fallo que da al máximo... No, pero doctor, discúlpeme, discúlpeme. Es muy concreto. ¿El arma homicida apareció? No, no apareció el arma homicida. No apareció. ¿Hay huellas dactilares en el arma homicida? No, si le estoy diciendo... Bien, perfecto. ¿Hay manchas semáticas en el arma homicida? No. ¿Hay prueba de barrio electrónico en el arma homicida? No, no hay arma. Bueno, no hay arma, bien, fenómeno. ¿Hay ADN? Bien. Ahí hay ADN de Pachelo. Claro. Pero no entiendo, ¿ustedes están discutiendo el fallo de la provincia de Buenos Aires? No, no, no. ¿Ustedes piden hablar con la acusación pública? ¿La discusión es sobre el fallo? No. Yo les quiero contar una cosa. El teléfono celular de Nicolás Pachelo estuvo intervenido durante dos meses, en el inicio de la investigación. Ayer el... ¿Bien? Sí. Noviembre, diciembre del año 2002. Sí. En ese momento, surgen intervenciones telefónicas que Nicolás Pachelo dialoga con un montón de personas, fastidiado por lo que usted, Eduardo, decía sobre él y sobre la responsabilidad que tenía Pachelo en el caso. Esta facultad la tenemos, se la puedo pasar. En ese momento ya, en el 2002, se hablaba, y hablaba particularmente usted, sobre la responsabilidad de Pachelo en el caso. Si usted me pregunta si el arma fue secuestrada, le respondí a su colega, no, no fue secuestrada, consecuentemente no hay manchas temáticas ni rasgos de ADN. La prueba es variada, requiere una visión integral. Son un sinnúmero de indicios que hoy dan por probada la responsabilidad de Pachelo en el caso. No lo puedo enumerar en una nota, discúpenme por eso. Ok. Yo hice un alegato de cinco horas explicando por qué creemos desde el Ministerio Público que Pachelo es el autor del crimen. Así lo ratificó hoy el máximo tribunal de la provincia de Buenos Aires en materia penal. Bueno, ok. La prueba creemos que es mucha. Por eso se produce este fallo. Nosotros en este momento lo estamos estudiando con el equipo de la Fiscalía General. Siempre estuvimos convencidos que fue, es y será el autor del crimen. ¿Hay una caja de balas, doctor? ¿Hay una caja de balas? ¿Cómo una caja de balas? ¿Hay una caja de balas que se encontró en algún momento o no? No, lo de la caja de balas es así. Nosotros pudimos probar en el debate que días antes del homicidio de María Marta, Luis Pachelo fue a comprar a la localidad de Pilar una cantidad de municiones precisamente del calibre 32 largo, correspondiente con el arma homicida, y las adquirió para lo que se provoque es un revólver cardífero, o sea, que al momento de los hechos se provoque, Pachelo tenía. Esa es la evidencia que hay en relación a lo que usted me dice. Bueno. Entre muchos otros elementos de juicio, ¿no? Nosotros también demostramos claramente en el debate el crimen de María Marta, como ustedes saben, se produjo el 27 de octubre del 2002, cercana a las 18, 20 horas. Precisamente entre las 17 y las 19 horas de ese año, todos los domingos, Pachelo asaltó todas las casas gigantes a la casa del matrimonio García del Sunze. Con esto, lo de las balas, los tres jóvenes hoy padres de familia que lo reconocen, los dos testigos de la estación de servicio de eso, que cuando todavía se pensaba que era un accidente, porque eso es lo que pasó la familia, Pachelo concurre a la estación de servicio cercana al canter y pregunta, ¿saben algo de la mujer que mataron en el canter? Bueno, solo el asesino no podía saber eso. Como estos elementos que aisladamente le voy comentando, hay más de 50. Toda esta prueba la analizó en 400 hojas en la Cámara de Casación y resolvió por unanimidad que Pachelo es el autor del crimen y por eso lo ponen a presión perpetua. Escúcheme una cosa, fiscal. ¿Usted me puede explicar por qué la familia Belsunze, Bartoli, Hurtig y todo, la familia completa, encubrió el caso? ¿Cómo pueden encubrir a un asesino como Pachelo? ¿Me puede explicar eso? Yo lo que le puedo decir sobre eso es que todos esos están absueltos por la Corte Suprema en casos que han pasado a autoridad de cosas juzgadas. Y antes explicaba lo siguiente, si ellos hubiesen querido, como se pensó, encubrir el crimen, hubiesen cremado el cuerpo de María Marta. Es que lo querían cremar. No, no lo querían cremar. Sí, lo querían cremar. Y un fiscal dijo, no, no toquen el cuerpo. Lo querían cremar. Todo lo contrario. Lo querían cremar. Nosotros hicimos un... En los alegatos... ¿Por qué usaron un certificado trucho? Nosotros en los alegatos de la acusación hicimos un capítulo que se denominó el derribamiento de mitos. Hay un montón de mitos que se quedaron en la opinión pública. No creo que sean todos malintencionados, pero sí es desinformación relativos a que la familia habría hecho tal o cual cosa. Yo lo que les quiero decir... Yo no soy ni el abogado de familia, soy un representante del Estado. Lo que les quiero decir es que la prueba que se ha incorporado el juicio y que particularmente se produjo durante el debate es inconmensurable. Así lo entendió hoy la Cámara de Acusación. ¿Usted piensa que dos jueces del Tribunal Máximo de la provincia de un crimen que pasó hace casi 22 años van a dar vuelta un fallo de primera instancia? Patricio, ¿usted sabe cuántos jueces y fiscales pasaron para terminar condenando al ex marido de María Marta? Más de 10. ¿Y? Yo también le podría decir eso. ¿Y? ¿O este es un fallo para exculpar a la familia? Yo no creo que sea así, Eduardo. Sinceramente, yo soy de la convicción, yo le hablo por mí y por la posición del Ministerio Público Local. Yo creo, desde que analicé el expediente, desde que vivo con todo el equipo de trabajo, todas las pruebas que se produjo, que indiscutiblemente, desde el día uno... Usted es abogado, Eduardo. Me encantaría que usted pero vea el expediente, los 50 cuerpos que componen y toda la prueba y observe y se va a dar cuenta usted desde el cuerpo tres, que es el autor de Punta Rago, como usted mismo lo pensaba en el 2012, porque las entrevistas que surgen de las que putea Pachelo a usted... ¿Me putea? ¿Y cómo no... Pero cómo no me va a putear si yo siempre dije que era un delincuente de cuarta o de décima? No, no, bueno. Él lo que quería era despegarse del hecho de la muerte, que es el único que le quitaba el sueño, lo demás. Pachelo sabemos que es un psicópata, que se cansó de robar, que es un ladrón, pero estaba muy enemistado con usted, puntualmente, en el sentido de que usted públicamente decía que podía tener responsabilidad en el caso. Y claro, obviamente. Pero ese Eduardo es lo que pasó... ¿Sabe por qué? Le voy a contar por qué, Ferrari. Porque en ese momento también me vino a ver John Urtig a mi casa. A mi casa. Y me trajo un expediente así, que era el expediente, el famoso expediente como comenzó el juicio. Y trataba por todos los medios de hacerme creer que era Pachelo. Todo para sacar a Carrasco Osa y al resto de la familia, ¿no? Yo lo que le digo, más allá de como le explicaba que Carrasco Osa y el resto están absueltos por sentencia firme que pasó a autoridad de cosas juzgadas, lo concreto y lo real es el fallo de hoy. Creo que es lo que nos convoca y lo que estamos hablando. Felicitaciones. El fallo de hoy, en una sala, unánimemente, los dos magistrados resuelven la condena a prisión perpetua. Es un fallo que lo estamos estudiando ahora. Son 400 páginas, es muy profuso, es muy extenso, creemos que está, a nuestro juicio, muy bien analizada la prueba con un sentido de visión global, integral, que coloca a Pachelo, sin lugar a dudas, como el responsable derecho. Eso es lo que hay hasta hoy. Esa es nuestra convicción también. Ok, ok. Nunca le contó Horacio García Belsunce que el primer momento, él mismo, me llamó a mí y al negro oro, eso no se lo contó nunca Horacio, que dijo, mi hermanita se murió, se resbaló en la bañadera. Eso no se lo contó nunca, ¿no? No, 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 no tengo ese recuerdo, no tengo ese recuerdo, pero particularmente le digo lo que se escucha, porque justo me lo comentan los letrados de la acusación privada, el doctor Hechen, repasando un poco el fallo y porque se hace alusión a estas escuchas, de las que tenía particularmente Pachelo, hablando sobre la indignación que tenía con usted por cómo lo colocaba de pecho frente al caso. Por esto le quiero decir, ya esto viene hace casi 22 años. Sí, claro, claro. Y usted habla de Pachelo, que sí es, que no es. Para nosotros es del día uno y usted, no tengo ninguna duda que si un día tomamos un café y le muestro ciertas pruebas, va a confirmar esto. Con todo gusto. Es más, lo invito a que venga aquí al noticiero, que esté con nosotros y nos lo muestra aquí. No tengo ningún problema, Eduardo. Porque esto lo tiene que ver con la opinión pública. Estoy convencido de esto. La opinión pública. Pero bueno, hay un fallo, por ahí me gustaría que todos analicen bien el fallo. Me parece que va a dar mucho que hablar. Ok. Doctor, le agradezco infinitamente. Le agradecemos acá con usted. Un saludo a sus colegas. Abrazo muy grande. Un abrazo. Hasta luego. Chao, chao. Para mí es una cucarda que Pachelo me tenga en quina. Haya hablado mal de hoy. Me tenga en quina. ¿Lo sabías eso o no? No, no sabía. ¿Lo sabías? No, tampoco sabía de las escuchas telefónicas que le habían hecho a Pachelo. No tenía ni idea. Yo entendí. No es que hablaba con vos, sino que hablaba con otra persona. Ya lo sé. El hijo de... No, ya lo sé, pero no sabía. No sabía que... No sabía eso. De las intervenciones telefónicas no lo sabía. Calculo que diría eso. Bueno, la sala uno de la casación que es el máximo tribunal penal de la provincia de Buenos Aires le dio la razón. Llámalo un segundo. Esperá, esperá. Es tan interesante este caso. ¿Lo puede llamar, Pablo, al negro oro? Llámalo al negro oro. Llámalo, llámalo, llámalo. Edú, Ferrari siempre dijo lo mismo. Ferrari siempre mantuvo esta línea. Yo le preguntaba lo del arma porque obviamente que no es necesario. Es raro condena cuando no aparezca el arma homicida. ¿Se puede llegar a una condena? Claro que sí. No hay ningún tipo de duda. Es raro. Por eso le pregunté tanto por el tema. ¿Se puede llegar a una condena sin aparición del cuerpo? Sí, por supuesto. El caso Brú, entre otros tantos. Correcto. El caso Brú, que fue el primero. La Agostena. La Agostena, sí. Desaparecidos, etc. Yo lo conozco hace muchos años a Patricio Ferrari. Es un fiscal muy abocado a los casos que tiene. Él trabaja... Es que no dudo del fiscal. ...de determinados temas. Él no es fiscal de grado. No, no, no. Es fiscal de juicio. Yo no dudo del fiscal, los fiscales y los jueces. Dudo de la familia. No, no, está claro. Dudo de la familia. Mirá, Edu, yo hoy hablaba bien temprano. Porque conozco el caso desde el minuto menos 10. Sí, sí. Lo viví yo, no me lo contó nadie. Ya lo sé. Lo viví. Estás en las escuchas, Edu. No, no, no. Pero ellos están en las escuchas y en boca de Pachelo me tienen sin cuidado. No, no digo. Mirá si lo conocerá que venís hablando de aquel entonces. Porque la primera reflexión es por qué la familia decidió seguir el camino de intentar ocultar un homicidio con un familiar. Claro, pero eso no quita la responsabilidad penal de Pachelo. No, por supuesto que no. No, obviamente. Es una pregunta hacia adentro de la familia. ¿Por qué una familia ante la muerte de la hermana, de la esposa, de quien sea, en lugar de dar intervención a la policía y que la policía investigue y la justicia, prefirió intentar ocultar fraguando los hechos y diciendo que se cayó? Porque es imposible, Claudio, vos en eso sos un experto, es imposible que no hayas visto la sangre, los disparos, la sangre en el lugar. Además. ¿Alguien limpió? Tocando. Solamente tocando la cabeza te das cuenta que tienen los agujeros. Claramente, claramente. La sangre que has quedado en el baño. Esos agujeros, atribuírselos al, digamos, al pomo de la llave de la canilla. Mostrala, porque tenés una foto con la llave de la canilla que yo contaba, ¿no? La floreza, no sé ni cómo se llama, porque no existe más eso. No, no existe más. No existe, es viejísimo, ¿no? Es muy raro que el médico. La foto la tenés por ahí. No se haya dado cuenta, ¿no? Que no se haya dado cuenta a la masajista, que no se haya dado cuenta a Carrascosa. No, al revés, sí se dieron cuenta. Ah, vos decís que se dieron cuenta y lo quisieron ocultar. Y eso es lo que se investigó. Bueno, después terminaron por prescripción. Pero si encontraron el pituto abajo del cuerpo. Sí, sí, está bien. Digo, ahora el médico, yo no me acuerdo el nombre del médico, Gordon creo que era el apellido del médico. El médico no lo advierte. El médico, ahí lo tenés. El médico nunca, nunca ha ido a la policía. Pobre mi hermanita. No me olvido más de la palabra hermanita. Pobre mi hermanita se resbaló en la bañadera y se golpeó con esas canillas. Eso, con esos pomitos. Y se clavó eso. O sea, tenía los agujeros. Sí, pero no era por eso, claramente. Tenía los agujeros. Pero trazando un paralelismo con un caso más reciente, el caso Wolfenson, el caso del country de Pilar, el primer médico que fue dijo que era muerte natural y no vio las marcas en el cuello del surco del camión. Sí. Y está detenida la empleada doméstica. Correcto, sí, señor. Bueno, querido. Un abrazo muy grande. Un gustazo tenerte. Chao, mi viejo. Bueno, qué tal, buenas tardes. Soy Eduardo Feynman, apasionante.